Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con top Estoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón Son un bombón, son un bombón, bombón, bombón Mueve ese bombón, mueve ese bombón, bombón, bombón Bón, bón, te caló que el techo rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa Mueve lo que sí te agota con la delante, ella es la reina, detectó la mamá Más otocha, baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el techo, tú lo ves, te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una pena Debo a comer, de desayuno y de cena, bombón Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa Bombón, pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa DJ Galo Mix Pégalo del techo, rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa, vibra con cirugía sin grasa